Para fortalecer la infraestructura educativa en la entidad, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, entregó las nuevas instalaciones del Centro de Educación Media Superior a Distancia, Plantel Mineral de la Reforma II, así como la basificación a 302 docentes del Colegio de Bachilleres Cobae. El mandatario estatal subrayó que el sistema educativo es sólido y se está trabajando en la vinculación que debe de existir con la actividad económica, pues la atracción de inversiones permite generar empleos a fin de que la formación académica se traslade a un bienestar familiar y a la superación personal, de manera que se inhiba la falta de oportunidades y con ello la migración. En lo que respecta a la construcción de los módulos que conforman el CEMSAT, Mineral de la Reforma II, dio a conocer que estos son la respuesta a una demanda de más de 11 años por parte de la comunidad estudiantil, por lo que el gobierno de Hidalgo invirtió 11 millones 190 mil pesos. Susana Rojo Muñoz, a nombre del cuerpo docente beneficiado con las basificaciones, destacó Las maestras y los maestros que hoy recibimos este reconocimiento a nuestro trabajo, a la dedicación y al esfuerzo, seguiremos inspirando a nuestros alumnos, estaremos motivando a estas nuevas generaciones de jóvenes, porque construyendo juntos un futuro lleno de conocimiento, tendremos buenos ciudadanos. Adela Piña Bernal, titular de la Unidad de Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, declaró que desde el Gobierno de México se plantearon cuatro ejes rectores en este rubro. La educación como un derecho, las y los alumnos son el centro del sistema educativo, la necesidad de terminar con la corrupción y la obligación de dignificar los esfuerzos de las y los maestros, motivo por el cual se han alcanzado 960 mil nuevas plazas en la actual Administración Federal. Por su parte, Natividad Castrejón Valdés, Secretaria de Educación Pública de Hidalgo, resaltó que la Administración Estatal ha cosechado grandes logros entre la comunidad escolar, pues ejemplificó que 31 mil directivos y docentes de educación básica participaron en los programas de implementación de la nueva escuela mexicana. Asimismo, 2 mil 300 integrantes de educación media superior están en el proceso de planeación de un marco curricular común y se hizo un esfuerzo presupuestario para que el 80% del estudiantado hidalguense cuente con una beca. Durante su mensaje, el director general del COBAE, Rubén López Valdés, enfatizó que el pilar de la institución se encuentra representado por las y los docentes, de manera que estas basificaciones permitirán brindar certeza laboral para 302 familias. Estos nombramientos ascienden a un total de 2 mil 326 horas, que equivalen a un monto promedio anual de 9 millones 94 mil pesos, detalló. De igual forma, el directivo señaló que las instalaciones inauguradas que benefician a 415 alumnas y alumnos responden a una necesidad histórica de un espacio digno para el quehacer académico y estudiantil. Este tipo de eventos nos dan la oportunidad para refrendar ese compromiso que tenemos con la población y con todo el sector educativo, expuso en su mensaje el presidente municipal de Mineral de la Reforma, Eduardo Mález Higorrubio, quien aseguró que se continuará trabajando con todos los niveles de gobierno para garantizar que la educación esté al alcance de todas y todos. Finalmente, Menchaca Salazar reconoció a quienes integran la comunidad del COBAE que este 27 de septiembre cumple 37 años formando con excelencia educativa. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Santiago Viajaart